Se había comprometido la ministra con la terminación de la sala de acá de elaboración de pescado de Alto Verde y se había comprometido con, porque dicen que el Ministerio de la Producción no entrega subsidio ni entrega ayuda, pero sí podía entregar herramientas. Nosotros, bueno, le pedimos un kit de herramientas para cada trabajador de río y nos dijo que cada 20 días no iba a dar un kit de herramientas para cada uno, para 100 pescadores, así íbamos cubriendo toda la provincia. No es que para cada uno, cada 20 días, sino que no iba a dar 100 kits de herramientas cada 20 días para que nosotros vayamos repartiéndolo en la provincia. Hasta la fecha que estamos ahora, si la ministra hubiese cumplido con ese compromiso, ya tuviéramos el 70% de la provincia cubierto con los kits de herramientas. Ayer le planteamos a la ministra que no era necesario que este año salga, o sea, en esta gestión que salga el proyecto de la sala de elaboración de pescado, porque por más que salga no le vamos a solucionar el problema a los trabajadores de río hoy, pero sí era necesario declarar una emergencia del sector, porque el año pasado tuvimos una bajante histórica, y esta va a ser peor, más histórica que la del año pasado. ¿Y se comprometió a declarar la emergencia pesquera? Y se comprometió a declarar la emergencia al sector pesquero, no dijo pesquera, sino al sector pesquero, así que pasamos un cuarto intermedio para el día martes, el día martes a las 12 del mediodía estamos en la puerta del ministerio, porque vamos a ser recibidos por ella, yo y otro grupo de compañeros de la Asociación Civil de Pescadores y de otra organización. ¿Y la emergencia qué va a permitir, Jesús? La emergencia, bueno, ya tenemos una emergencia a nivel nacional, tenemos la emergencia social y tenemos la emergencia social alimentaria, tenemos dos emergencias a nivel nacional. La emergencia social es la que acceden a los salarios complementarios algunas organizaciones nacionales, y después tenemos la emergencia alimentaria, así que eso es lo que le permitiría a muchos trabajadores de río acceder a ese, o sea, a todos los trabajadores de río acceder a esa emergencia. Si se hubiese reglamentado la ley de agricultura familiar, hoy nosotros no estaríamos hablando de una emergencia, porque la ley de agricultura familiar contempla a los trabajadores de río. Gracias.